muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de a space for the unbound episodio número 7 ya y bueno como sabéis en el anterior si no hay que pasaros a verlo descubrimos bueno vimos que el jefe de uno de los profesores de civismo estaba también estado como todo corrompido y él era el primero no nos dejaba salir del colegio y bueno tuvimos que hacer un nuevo meternos otra vez dentro y hacer como una especie de juicio para resolver el caso pues estuvo muy 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 interesante también muy divertido hemos logrado que vuelva a recuperar la conciencia de quién es pero se ve que raya lo que hace es que le quita la memoria a la gente de lo que pasa aquí estuvimos ayudados por el lulu o esta chica que nos está ayudando pero parece ser que a ella también raya está empezando a quitarle la memoria vale nos comentaron porque ahora lo que buscamos de esa raya y nos comentó el profesor que seguramente la señorita ni ken sepa dónde está porque tenían que estar juntas así que vamos a buscarla pero no tengo ni idea de dónde puede estar esta señorita de que nada vamos allá vamos a probar por fuera este debe ser esta no esa es la señorita ni ken queda de aquí voy a hablar con ella de acuerdo no sé por qué me tengo que quedar está al lado lo bueno así lulu en que puedo ayudarte estoy buscando a raya sabe dónde está raya siento lulu no tengo ni idea otra que le han quitado la memoria sabe algo sobre raya no es así señorita ni idea ya el señor ahora aún ha dicho que está preocupado por ella puede decirme que es exactamente lo que le preocupa es importante vaya el señor aún no debería haberte dicho eso lo siento lulu pero como consejera del instituto no puedo hablar de la vida privada de una alumna como otros alumnos ¿por qué? sería una traición a la confianza también va en contra de nuestro código de conducta sin mencionar que podría llevar al acoso o a cotillos ahora si me disculpas pues nada no vamos a soltar información pero qué clase de respuesta es esa esto es importante sabes que tiene razón no te gustaría que le hablase de tu vida privada a otros alumnos verdad esto es exactamente lo que me esperaba no estás ayudando ahora estoy ayudando solo estoy tratando de ahorrarte algo de tiempo no hay ninguna forma de que ella nos diga nada pero pero podría decírselo a otra persona estás sugiriendo sí quédate aquí y dame el dinero de tu almuerzo me estás atracando sí me gasté lo que me quedaba en una cita con raya eso es duro amigo mira si tienes una idea mejor soy todo oídos no vale vale toma queremos dos mil rupias perfecto vale voy a entrar espera qué pasa si la señorita Niken TV sabe que eres el novio de raya quieres decir que necesito algún tipo de disfraz probablemente nada complicado solo tienes que pedir prestado un sombrero o algo parecido a alguien que lleve uno vale vale esperemos que haya algún matorral conveniente para esconderse cerca la tenemos que encontrar como un sombrero o algo vale y aquí aún nos quedan muchas cosas por hacer que eso debe ser opcional pero a ver necesitaré lo del sombrero mira este es el coleguilla ¿qué pasa hermano? ah hola amigo ¿cómo está el perro? bien bien gracias por tu ayuda antes dime si hay algo que puedo hacer por ti la gorra ¿no? en realidad es el momento perfecto ¿me prestas tu gorra? claro por suerte siempre llevo una gorra extra es icónica de una famosa de una fosa de la novela te quedará bien hermano así de fácil bueno se pegue una gorra de repuesto ¿qué clase de lunático no tiene una gorra de repuesto? a mano para emergencias bien gracias vale tenemos la gorra acariciar al perrucho ¿quién es un buen chico? genial por aquí se puede ir no me deja ¿eh? y aquí tampoco nada nada no me dejan seguir ¿eh? la verdad es que el juego como siempre aunque no es muy amplio te da esa falsa sensación de libertad que no que no te da realmente si quieres hacer algo ahora somos Ash y esto es Pokémon bien ¿dónde puedo sentarme a escuchar sin que se note? aquí un tazón de Vaxu con fideos extra por favor hago lo mismo vamos a escuchar a ver qué dicen ah y tengo que que escuchar así ¿no? acabo de encontrarme con Lulu hace un momento Pram ¿Lucy Octavianti? sí ella me exigió que le dijera mis preocupaciones sobre Raya por la forma en la que hablaba parecía que acusaba a Raya de ser no sé como si le pasase algo no se llevan bien ¿verdad? no no lo creo vale 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 te dan como avisos Pram ¿crees que Lulu está tratando de utilizar lo que sé de Raya contra ella? uy ¿le has dicho algo? no muy bien independientemente de los motivos de Lulu no dejaste que los asuntos privados de Raya provocaran otra exclusión entre ellos has hecho tu parte como profesora y consejera Niken gracias me alivia mucho irte a decir eso es bastante previsible entonces sobre Lulu acercó a mí antes para hablar de algunas peculiaridades que vio me preguntó si sospechaba que Raya tenía algo que ver con ella ¿qué tipo de cosas peculiares? ya sabes ese festival y no creo que aún también ha estado bueno va muy rápido raro uy Niken los preparativos del festival ponen a la gente de los nervios eso ya lo sabes hay mucho ajetreo por aquí no te dejes arrastrar por eso vale de acuerdo aunque esto sigue sin gustarme oye Pram puedes guardar un secreto ¿verdad? claro que puedo ¿qué pasa? mi preocupación es por Raya la verdad es que estoy muy preocupada por ella parece que guarda muchos secretos parece que lleva el peso de todo el mundo sobre sus pequeños hombros me pregunto si todo le va bien en casa la última vez Raya me preguntó de la nada dónde comprar fuegos artificiales en grandes cantidades ¿qué clase de chica de instituto? pregunta algo así si quiere hacer algo peligroso debo informar al instituto tengo miedo relájate es muy gracioso esto volvamos a lo que podemos hacer ¿qué puedes hacer dentro de tu copacía como consejera? tengo algo con ella si se siente segura va muy rápido a ver notificado sobre mi preocupación ¿ves? lo estás haciendo muy bien este es el mejor enfoque para abordar problemas como este trata de ver qué puedes hacer para remediar las cosas vale oh están enamorados uy niquen ¿has terminado de comer? sí casi ¿por qué? la reunión de la facultad oh no olvidé completamente que la teníamos esta tarde vamos a pagar y a salir de aquí ¿vale? después de ti vale pues sabemos lo de los fuegos artificiales ¿no? para que todo el mundo más o menos ve que pasa algo raro bueno mejor me voy aquí hay un coleccionable perfecto también estaré por aquí para el festival de Lingtang así que presta atención aquí no hay nada más el festival de Lingtang el festival de Lingtang de este año será el evento más inovilable de todos los tiempos tengo que pagarles ¿no? muy bien muy bien los estudiantes de secundaria de hoy en día siempre se van sin pagar la comida es un mal hábito ¿sabes? ahora que estás lleno voy a ayudar a Raya y a trabajar en el festival de Lingtang va a ser el evento más inolvidable de todos los tiempos masticar masticar vas a traer juguetes al festival de Lingtang ¿verdad? tenemos que jugar juntos vale vale traeré algunos pero mastica con la boca cerrada vale para salir por ahí vamos a contarle lo que hemos descubierto ¿no? ¿qué has escuchado? bueno la señorita Niken dijo que Raya fue a comprar una gran cantidad de fuegos artificiales pero no dijo exactamente a dónde iba ya veo así que fuegos artificiales no tengo ni idea de lo que planeé hacer con ellos pero eso no importa de momento idea de todas formas podría tener una pista había una mujer que ayudaba con los fuegos artificiales del festival de Lingtang hace unos años oí que el negocio se fue a la ruina y que ella se había retirado sin embargo ella sería mi primera parada si quisiera grandes cantidades de fuegos artificiales ¿y dónde está esa mujer ahora? la veo de vez en cuando en el centro comunitario creo que ahora trabaja con plantas es una señora muy amable me dio un melón amargo hace poco vamos a buscarla detrás de ti vale pues tenemos pistas a ver por aquí ¿qué es esto? un muñeco vaya este espantapagos parece espeluznante apuesto a que asusta algo más que a los cuervos ¿y esto? pues no me había dado cuenta de él ¿qué hay aquí? qué flor tan bonita supongo que no debería coger una flor del jardín de un desconocido vale esto será para algo quería por una cosa perdón bueno no me voy a dejar ir ahora vale genial ¿qué está pasando aquí? ¿ya no está aquí será Ronaldo o qué? ¿qué ha pasado aquí? hostia wow parece que el centro comunitario estaba ardiendo ay Dios señora Puspa señora Puspa por favor cálmese eso no está bien envuelto en llamas resplandeciendo en carmesí se ha vuelto loca señora por favor apague el fuego y entre a hablar por favor recuerde a su Dios mi Dios arderá con todos los demás señora Puspa soy yo ¿qué ha pasado? amigos por favor no la hago bien es peligroso la talluda adecuada por favor el mundo es mucho más hermoso en llamas una flor carmesí floreciendo toda la toda la resplandeciente fugacidad y la destrucción incesante que arda que arda todo deténgase suéltame bueno bueno qué drama ¿no? ¿qué son esas cosas brillantes en el suelo parecen pétalos de flores podría ser una buena idea llevármelo claro y ahí había la planta esa ¿qué? ¿qué demonios se ha pasado? no hay manera de que la señora Puspa que yo conozco haga algo como algo tan descabellado como esto primero el señor Aung y ahora la señora Puspa me estoy volviendo loca cálmate Lulu no estás solo en esto no estás loca ¿vale? lo que está pasando aquí es lo mismo que le pasó al señor Aung es muy probable que la misma persona esté detrás de ambos incidentes raya Atma podemos curarla como hicimos con el señor Aung vale ¿sabías lo de la inmersión espacial? inmersión ¿qué? no sé qué fue o cómo lo hiciste pero sé que funcionó y tenemos que hacer algo era una de mis personas favoritas y si la pierdo entonces vale volvamos a intentarlo pues habrá que hacer otra vez como un juicio o qué vaya otra vez en la sala del tribunal supongo que es hora de volver a hacer la fiscal como antes ahora mismo la señora puspa es la acusada cese sus amenazas en este instante que arda que arda todo hasta que esté todo negro y carbonizada que no quede nada silencio degenerada lo de las ocas me flipa no entiendo venga orden a ver acusada si no se comporta pediré su cabeza como quiera su alteza aquí está fiscal ¿está listo? sí su alteza a ver vale ahora hemos nos dirá la información y tenemos que rebatirla ¿no? soy la portadora de la llama traigo la gloria a los desafortunados el fervor del calor la luz y la llama todos flipando ¿no? y otros me llaman puspa vale eso es lo que quería oír acusada normalmente habría que mis guardias la encerraran por poner en peligro mi reinado pero tenemos la sospecha de que podría no ser lo que dice ser y el propósito de este tribunal es restaurar la verdadera naturaleza del individuo como quiera soy la verdadera llevo la pasión y la intensidad de las llamas conmigo a todas partes pronto lo entenderá vale este tribunal operará según los principios de equidad y escuchará cualquier testimonio que desee dar confío que sepa qué hacer a continuación vamos a investigar esas afirmaciones ¿no? vale vamos testimonio del acusado soy la verdadera señora puspa la que ama prender fuego a las cosas permítame mostrarle al tribunal mi mayor tesoro una imagen de algo que amo más que nada eso es se supone que son fuegos artificiales esta obra muestra fuegos artificiales estallando en el cielo un testimonio de mi devoción por su arte contemplad esta poderosa imagen y dejaos llevar todo el mundo me conoce como la experta en fuegos artificiales de la empresa PT Bunga Api el incendio provocado fue sólo el comienzo de un espectáculo de fuegos artificiales organizado por la empresa ahora más y más gente se encaprichará con la belleza de los fuegos artificiales no hay nada más cautivador que la gran explosión de los fuegos vale vale pues está sosteniendo una vela vale vamos como que intentan proteger espero que este testimonio haya encendido una llama en su interior debe encontrar la prueba que nos señale la verdadera entidad de la señora Puspa ahora váyase tenemos que buscar pruebas perfecto a ver muy bien las pruebas ¿por dónde empiezo ahora? ay dios ¿alguien sabe qué ha pasado realmente con la señora Puspa? si alguien lo sabe será su vecina y vieja amiga su vecina y vieja amiga es Spiderman me refiero a la señora Secar que vive en este barrio su casa está decorada con macetas de flores la señora Secar la vieja amiga y vecina de Spiderman debería encontrar y averiguar más sobre la señora Puspa creo que era aquí ¿no? han visto lo de las flores es esta tía a ver esta planta y algún tipo de logo tengo que mirar más de cerca es similar a la fotografía de la señora Puspa necesito preguntarle a la dueña si puedo recoger su flor como prueba no he visto este logo en algún lugar cercano se parece al de la flor que cogí antes de la señora Puspa vale le voy a pedir que me lo deje disculpe señora ¿es usted la señora Secar la vieja amiga de la señora Puspa? supongo que se puede decir así y he oído que toda esta conmoción es porque se ha incendiado al centro comunitario y si es eso cierto entonces la señora Puspa está pobre señora está perdiendo la cabeza ¿puedo preguntarle algo? a ver ¿qué sabe de la señora Puspa? no mucho pero sé que su flor favorita es la misma que la mía la hermosa flor del árbol asoca chico si no te importa podrías coger una de las flores y dársela tal vez la tranquilice la flor asoca es muy hermosa y cuando flora tiene el mismo aspecto que los fuegos artificiales a ella le gustan mucho esa flor en realidad vale o sea que lo que en la foto no son no son fuegos artificiales sino es la flor oye chico que sí que sí que la voy a coger tranquila el símbolo el símbolo es el emblema del club de las flores querido yo también estuve en el club en realidad la señora Puspa es la presidenta o lo era ya no está en el comité no sé por qué y ahora está actuando así qué triste o tal vez se calme si ve la flor que tanto ama me vuelva a decir que la coja que ya lo sé vale pillamos la flor pero si ya lo he visto tío primero tenía que haber hablado con ella ¿no? esta flor será útil como prueba me faltarán más ¿no? supongo todavía hay muchas cosas que no sé sobre la señora Puspa no puede haber hecho pero conozco a alguien más que podría conocerla mejor que yo hay un membro del club Yamadas Bunga que solía ser la mano derecha de Puspa hoy en día parece estar ocupado trabajando como vendedor ambulante más o menos todo el mundo lo llama el catastrofista vale ¿dónde está? en el cine vale está en el cine a ver vamos a mirar el mapa y el cine más aquí está un poco lejos amigos a ver vamos por aquí si puedo qué miedo qué cabrones por aquí no me dejan ir este es el logo de Yaya San Bunga Hidu parece que la señora Puspa tiene alguna conexión con la empresa a ver por dónde puedo ir a los cines eh la rueda a ver eh un neumático chinflado ¿qué está haciendo aquí? ¿puedo pillarlo? vale hostia a que se le abra el logo de la flor se parece el emblema de la flor que cogí antes de la señora Puspa ¿por qué me parece que últimamente veo mucho este logo? vamos a hablar con Askechu oye y la camioneta que bloquea la calle es tuya oh mi pobre espalda ¿qué me ha pasado? ha reventado el neumático y mi espalda me está matando estaba claro que esto ocurriría cuando estuviera repartiendo urgentemente las decoraciones para el festival de Lintang solo de pensar en tener que arrastrar el neumático a un mecánico me ha hecho envejecer dos años ah puedo ayudarte con eso ¿lo harías? ¿sabes qué? ayúdame a reparar el neumático y me apartaré entonces vayas quiero mirar esto esta camioneta está bloqueando el camino habría que hablar con él sobre el logo vale lo primero es el bien es hora de ir a repararlo genial hombre los pregunteros eh listío la última vez pero si sois vosotros tres otra vez te hemos preparado más preguntas venga va dale a ver qué quieren esta preciosa letra ahí de un envoltorio del chicle yoman es una de las letras y no la tengo bien que empiece el juego chicos que de verdad quiero decir por supuesto prepárate ¿cómo se clasifica un ornitorrinco? hostia que bueno es un mamífero creo vale estoy impresionado esta la has acertado si puedes responder correctamente al resto de mis preguntas te daré un premio ¿estás listo para las 7.5? venga vamos si 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 vamos vamos ¿quién escribió Uptown Gal? ¿Uptown Gal? Justin Timberlok Brian McFeed Billy Jean digo este ¿acaso escuchas música amigo? bien siguiente pregunta ¿quién es el dios griego del inframundo? te lo conozco Ares rayos bien siguiente pregunta ¿dónde se encuentra el Machu Picchu? ah son fáciles hombre Perú ¿qué más dan? China Myanmar no sé qué es pues Perú bien siguiente pregunta ¿de quién es la popular canción Bohemian Symphony? de la Rhapsody ¿no? Bohemian Rhapsody de Queen ¿Nirwana? ¿Bewish? ¿O Queen? con W hombre a ver ninguno existe pues estos son los VGs esto es Nirvana y esto es Queen ¿no? entiendo que se referirán a por copyright no podrán decir la auténtica fácil viene fácil se va bien siguiente pregunta ¿qué cometa pasó por la Tierra en 1997? y a Kutake Ale Bob Ale es el cometa Ale no supongo Houston tenemos un problema ¿solo has contestado 2 de 5? voy a estudiar tonto si tan solo escribían esos útiles como estos en alguna parte 2000 años más tarde a ver vale ¿qué formato de almacenamiento tiene mayor capacidad de disco compacto? DVD ¿no? bien siguiente pregunta ¿quién fundó Giggle? es que no sé quién es este tío Bill Doors o Larry Page Larry Page venga va me siento afortunado ¿qué planeta se nota con el planeta rojo? Marte venga va ¿cuándo se disolvió la urs? hostia este en el 91 vale la última va ¿cuál de las siguientes? no es una fruta ya estamos arroz bien ha respondido a las 5 aquí tienes un envoltorio de chicle yoman tiene letra y consigue el resto de letras y canjealas para un gran premio una bici nueva el valor de cualquier premio otorgado puede ser declarado a efectos fiscales tal como exige la ley papapá papapá vale me ha servido para que me den la i eh eh lo lo he hecho no sé si en el juego había algún sitio donde pondría las respuestas pero la verdad es que eh yo no yo lo he hecho a base de pruebas aquí lo habéis visto a primera o a la segunda pero la verdad es que he fallado unas cuantas veces antes a ver voy a probar a alguien le tengo que dejar la rueda por algún lado tendremos que hincharla o algo tío tendré que dar una vuelta por todos lados a ver no sé tío la tienda está cerrada está cerrado creo que el dueño ha salido voy a ver primero por aquí a ver mira aquí hay peña ¿eh? ¿quién es esa pava? ahora hablo con ella ¿te gustan los gatos? gustarme me encantan también los que son malos que te sisean y te arañan escucha los gatos son una lección viviente de consentimiento no les preocupa el concepto humano de cortesía así que si están incómodos te lo harán saber no tiene la obligación de dejarse acariciar ¿sabes? hay que ganarse su confianza es una observación muy profunda ¿qué puedo hacer para ganarme la confianza de un gato que es muy salvaje? tranquilízalos con una hierba especial a todos los gatos les gusta la hierba gatera toma te daré un poco ya me dirás si te ha servido para ganar un hierbajo hostia esta bicicleta está en buenas condiciones ¿conozco a alguien que puede darle un buen hogar? oi mala hostia ¿no? wow está bien cálmate no trae ningún daño ven aquí ah hombre no sabía que las plumas de los cisnes fueran tan suaves como el pelaje de un gato vale pero no no le puedo pillar no pilla nada ¿no? vale aquí no hay nada más mira aquí había otro gato que no había visto vale el festival de Ling tam pim pam ¿podríamos coger el póster o algo? no bueno pues me voy por aquí a ver oh buenas Atma ha habido un incendio en el centro comunitario ¿lo sabías? joder pensar que a su edad tan cerca me pone nervioso soy muy prudente a la hora de mantener mis herramientas para que haya menos riesgo de incendios tus herramientas ¿a qué te dedicas? ¿qué? ¿nunca has visto un puesto de reparación de neumáticos? vaya nunca te has tenido una bicicleta una moto un coche ojalá si tienes algún neumático pinchado tráemelo y lo repararé también haré todo lo posible para no provocar un incendio mientras lo hago pues toma amigo ¿puedes reparar este neumático? por supuesto Atma vale aquí está como nuevo lo siento chicos no me podéis pasar por aquí vale aquí pues se la doy a él o qué la toma tío aquí tienes listo para poder circular muchas gracias chicos has salvado esta pobre y vieja espalda señor conozco por qué has fallado a la señora puspa creo que mi esposa la conoce sí puedo hacerle algunas preguntas sobre ella ¿qué quieres saber? ¿qué sabe de ella? es una mujer muy fuerte sin duda su sentido artístico es de otro mundo mi esposo dijo que su liderazgo fue la razón por la que el club ganó el premio al cambio climático en su apogeo ¿puede decirme algo más sobre el logo de la flor? ese es el emblema de Yasun Bunga el club de las flores de señora puspa mi esposa fue miembro durante un tiempo tuvo mucho éxito pero oí que la señora puspa se peleó con uno de los miembros y dejó de ir tal vez fuese por algo relacionado con un trofeo perdido vale ¿quién es el miembro que hizo renunciar a la señora? ah se le conoce como el catastrofista ¿nunca has oído hablar de él? el tipo está un poco loco para ser honestos le gusta llevar gafas de sol incluso en interiores me pregunto si piensa que eso mola este es el que nos han dicho que está en el cine ¿no? vale creo que lo vi antes en el cine si tanto le preocupa que lo arresten entonces seguramente estará haciendo algo malo después de todo bien pues al amigo gracias vale ya podemos pasar y podemos ir hacia el cine está claro que el catastrofista ha tenido problemas con puspa lo vieron por última vez alrededor del cine tengo que encontrarlo vale mira que bien y hay un gatujo que supongo que también ya es amigo mío este no mira uno que no Cecil venga ya somos amiguetes ves que bien hostia no está el tío no tiene sentido esconderse sin vergüenza chiflado te veo es tan persistente lo soy es el único que me caracteriza no me moveré ni un centímetro hasta que vengas aquí no me moveré hasta el juicio final hasta que mi difunto padre vuelva a caminar por la tierra joder a ver qué pasa es este el mismo cine al que vimos Raya y yo se me ha deteriorado como si no hubiera usado en años primero el incendio el incendio del gato y ahora esto si esto es lo que Raya mencionó antes algo sobre poderes superiores vale ah vale que estaba ahí arriba no lo veía en el árbol al tío vale vale a ver eh estas son las cosas del catastrofista pero no está aquí eso es eso es que asco una sandalia espera no me digas que hay alguien escondido en el árbol claro que hay alguien es el timador del pueblo ese maldito catastrofista digo la verdad y que vas a hacer al respecto no puedes atraparme no tengo a donde ir esperaré aquí todo el día tendrás que bajar en algún momento ah ya quisieras no soy estúpido me arrestarás y bajo necesito que baje el catastrofista para poder preguntarle sobre la señora puspa como puedo ayudar a resolver esta situación mi perro se ha vuelto a excavar a estas alturas ya le caes bien toma este juguete para perro de acuerdo si lo vuelves a ver usa su juguete para que vuelva aquí conmigo vale me ha dado un juguete mejor podemos liarla con el gato y el perro oh oye chico ven aquí usted es el dueño de la escalera que está haciendo aquí escalera de que estás hablando solo necesito preguntarte algo ah el de la escalera al principio del juego en el prólogo no ah claro eso fue solo un sueño estudias aquí estoy buscando al guarda de seguridad de este instituto ya sabes suele estar aquí vigilando la entrada con su típica camisa blanca con pantalones azul marino y gorra ah si lo conozco que pasa señor ocurre algo solo quería verlo es mi hijo y hace años que no nos vemos pues le había dicho que estaba muerto avísame si lo ves quieres muchacho dile que su padre le está esperando aquí lo haré señor va a flipar cuando se entere ¿sabes? eh oye hablando de padres me encontré con el tuyo delante del instituto loca quería verte ¿te refieres a mí? no es posible no estarás conspirando con ese malhechor ¿verdad ma? ¿sabes que ha estafado a muchos de tus amigos? no hablo en serio un anciano frente al instituto buscándote dijo que era tu padre ah eres un gran actor o estás diciendo la verdad ¿qué aspecto tenía ese hombre? mayor de aspecto somnoliento uniforme verde ¿mi padre? ¿es el de verdad? no es demasiado sospechoso si es el de verdad podrá responder a esta pregunta ¿cuál es su puesto de su otro favorito y qué significa el 12 de septiembre? vale pues lo preguntaremos vale pues nada seguimos de recaderos ¿has conocido a mi ¿dónde está? bueno es una larga historia dijo que no se reunía con usted a menos que pueda responder a una pregunta vengo a ver si se dedica a sus jueguecitos bueno va hostia sí puesto puesto de Vaxo 12 este la del 12 de septiembre era oh y hablamos de Soto el puesto de Kak Jaronto ahora hemos de acordarnos Kak Jaronto y lo otro es su cumpleaños Kak Jaronto venga vamos a olvidarnos Kak Jaronto y lo otro que es su cumpleaños a ver sí correcto su puesto de Soto favorito es Kak Jaronto creo que era es este es este ah recuerdo que cuando era más joven mi padre me llevaba Kak Jaronto en su cumpleaños para comer un tazón de Soto he dicho un tazón pero una vez conseguí comerme cuadro vomité por supuesto los fideos no son tan sabrosos cuando salen volando por la nariz es complicado disfrutar del Soto desde entonces pero es una traición femenial así que siempre lo como para su cumpleaños en su honor a pesar de que hace tanto tiempo que ya no está le he hecho tanto de menos podría ser anciano que está fuera decidido ser mi padre de verdad tengo que verlo pero quería saber que había pasado se ha ido no me siento los pies solo tengo que aceptar la idea de saltar vaya tela se ha peado un leñazo bueno gracias por tu ayuda chico buscas trabajo la mentira acerca de sus padres fue muy convincente bueno en realidad no era una mentira oh claro de todos modos te debo avísame si puedo ayudarte hombre pues sí me ayudaste a recuperar mi libertad si necesitas algo vuelve a verme cuando quieras ¿por qué te escondes? no me interesa mucho pero bueno la poli me persigue colega es una conspiración te lo aseguro bueno porque esta es un taradillo ¿no? ¿qué es lo que vende realmente? ¿qué estoy vendiendo? son las mejores obras de arte arte que requiere un gusto excepcional y que solo puede ser apreciado por los individuos más cultos los pocos elegidos que pueden ver a través del engaño a la auténtica verdad pero mira la cara que pones puedo ver las dudas en tu cabeza ¿crees que todo esto es solo una especie de juego? muchacho triste y lamentable no tengo ni idea de lo que estás hablando ¿qué sabes del trofeo del club de las flores? ¿quién eres chico? ha pasado tanto tiempo que bueno esperaba que todo el tema del trofeo se hubiese olvidado ya responde a la pregunta ¿sabes qué? está bien ya me da igual el mal karma fui yo de acuerdo y yo rompí el trofeo ¿qué pasó? era tan brillante solo lo estaba admirando nunca pensé que se me escurriría de las manos lo escondí no quería que la señora puspa me pidiera que pagara para reemplazarlo lo tenía dinero y sigo sin tenerlo intenté repararlo pero faltaba una parte la parte del emblema del club el símbolo de la flor no podía devolverlo así ¿verdad? mira es horrible esa forma podría ser ¿es esta la parte que te faltaba? ¡guau! ¿cómo has conseguido eso? a la señorita puspa se le cayó antes después del caos con el incendio vale dame esa cosa así podré arreglar el trofeo después de todo este tiempo ¿todavía lo llevaba encima? y yo me siento fatal si hubiera sabido lo mucho que se brinca para ella habría confesado toma puedes quedártelo vale y que le transmitamos su arrepentimiento ¿no? si sabes lo del trofeo debes conocer a la señora puspa ¿cómo lo va últimamente? pues no muy bien acaba de incendiar el centro comunitario ¿cómo puede ser? vale ¿conoces ese terreno de juego vacío al lado del cibercafé? una vez la vi delante de un viejo letrero allí y se quedó inmóvil sin expresión durante 10 minutos ¿y tú simplemente te quedaste allí mirándola y ya está? sí fue aterrador fue como si hubiera visto un fantasma de todos modos ¿qué se supone que tenía que decir? supongo que solo hay un hay que darle el trofeo tal vez eso lo anime lo haré viejo letrero frente al terreno de juegos una buena pista tengo que inspeccionarlo podría darme algunas pistas o mejor aún pruebas para el tribunal vale no había más preguntas vale me tengo que ir vale pues ya tenemos dos de las tres pistas que supongo que necesitamos si no me equivoco a ver tres pruebas ¿ves? vale pues nos queda una pero la iremos a buscar en el próximo episodio ya y a ver si podemos ayudar a esta señora que está tan enajenada así que nada nos vemos muy pronto en el próximo episodio y adiós